¡Qué bueno que se esté con nosotros porque voy a preparar esta deliciosa sopa de tortilla que les va a encantar! Y bueno, voy a empezar por hacer un fondo de pollo y lo vamos a hacer a partir de agua fría, como siempre lo decimos. Voy a poner las piezas de pollo que uno quiera, estoy usando muslos, piernas y pechuga. Gracias. Voy a poner un trozo de cebolla grande. Voy a poner chiles jalapeños. Ok. En juliana. Voy a poner chipotles secos. Desde un principio voy a poner zanahoria y voy a poner ajos. No voy a poner ni sal ni pimienta ni nada, voy a cocinar hasta que mi pollo esté perfectamente bien cocido. Ya que está cocido, señoras, fíjense muy bien, voy a retirar el chipotle, el jalapeño y voy a retirar también mis ramitas de cilantro. Fíjate muy bien, ¿qué tengo aquí? ¿Van para fará? Van para afuera. Ok. Ok. Ok, Manny. Pero cuando agregué las ramitas de cilantro, ya que estuvo mi pollo cocido, lo saqué mi pollo, lo dejé enfriar, lo desmenucé y retiré los chiles, el jalapeño, la zanahoria, la cebolla y los ajos. Ya dejé nada más mi puro caldo y entonces agregué las hojas de cilantro. Ahí voy a dejarlo reducir por aproximadamente unos 15, 20 minutos hasta que se reduzca aproximadamente a 8 tazas. Entonces voy a tener un fondo o un caldo de pollo muy concentrado. Ya retiramos el cilantro y ahora ya estamos listos casi para preparar nuestra cocina, nuestra sopa de tortilla. Pero ¿qué necesito? Voy a poner a cocer los granitos de elote. Los voy a poner a cocinar a partir de agua fría con tantita sal. Y estamos listos. Ok. Ya que están listos mis granitos de elote, los voy a poner en un comal a tatemar. Ya se están empezando a tatemar y están casi listos. Y es momento de que yo agregue un toque de jugo de limón a mi sopa de, a mi caldito, perdón, que está en mi sopa de tortilla. Ok. Ok, Manny. Vamos a hacer la segunda parte que es la presentación que es lo más fácil. Por supuesto, yo tengo un hermoso plato de barro que a mí me encantan. Tengo un caldo que estoy nada más esperando que rompa el punto de ebullición para servir. Pero antes voy a probar a ver qué tal va. Me pusieron aquí una tapa, nada más para recordarnos que los caldos y los fondos nunca se tapan. Es muy importante decirlo. ¿Por qué, Manny? No se tapan, nunca se tapan. Se van cociendo de esa manera y ahí van reduciendo porque a la hora que estamos tapando, estamos como que reciclando. A la hora que tapamos, se evapora y entonces empieza a haber una circulación y se van concentrando los sabores. Ok, ok. Miren, ya se me están quemando los cerotes por la explicación. Miren qué rico. Huele como a la, cuando vas a la villa. Sí. Con esas tortillitas así como de... Huele rico. ¿Verdad? Bueno, ¿estamos listos? Sí, Manny. Ok. Vamos a tener pollo deshebrado, tengo queso fresco, tengo cilantro picado, tengo jitomates, cherries picados y por supuesto tengo sopa de cebolla. Ay, pero iba yo a probar. ¿Qué tal está mi caldo? Delicioso. Ay, qué bruto, está buenísimo. Qué caldo más rico, qué bárbaro está. Exquisito. Ahora sí, voy a nada más para que se disuelva mi salecita. Ay, estos cerotes me están poniendo nerviosa, ¿sabes? Vamos a apagar este. Y voy a movernos porque me van a tatemar, ¿eh? Que es lo que quiero, que estén tatemaditos, porque es un sabor completamente diferente, ¿eh? Diferente al 100% que estén tatemados. Miren qué rico. Hasta para la hora de masticarlos están crujiendo, quitando humedad. Miren qué bonito. Me gusta estar moviendo despacito, es una gran terapia. Bueno, mejor terapia que tener a Germán Montero el día de hoy aquí en el estudio, está buena. Ay, a mí me lo recuerda. Miren, caldito. Ay, se me fue una zanahoria. No importa, qué rico. A ver. Huele rico hasta acá, ¿eh? Huele delicioso, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal que le voy a poner pollito? Ok. Pollito, suficiente pollo. No sé usted, Coda, no sé usted, miserable. Vamos a ponerle cilantro. Es que de verdad, es que la verdad de repente te dan una hebrita de pollo. ¿Qué tal unos jitomates, cherries? Ah, ¿y qué tal unos cerotitos? Porque se nos están aquí tatemando. Miren, si no le estoy moviendo, es que también el barro, el barro me guarda mucha, mucha... Muy buen conductor de calor. Exactamente, corazón. Y si no le estoy moviendo, ya pues nos va a hacer mejor a la orillita porque la orillita no se me van a quemar. ¿Qué tal poner unos granitos? Ok. De maíz tatemado. Muy complejo. Oye usted cómo está brincando. Sí. Vamos a un lado para que no se me tatemen de más. Vamos a poner, por supuesto, el ingrediente principal. Las tortillitas. Las tortillitas. Y voy a poner finalmente... El quesito. Y no puede faltarnos el delicioso y exquisito aguacate. Aguacate. Ahora sí me voy a ir a un corte comercial, pero ¿yo sabe qué? No, nos vamos con... Es que ahora están del otro lado, del otro, del otro lado del estudio. Ahora sí que están del otro lado del estudio. Y ya está aquí, ya está el señor Germán Montero. ¿Qué nos va a interpretar, Olga Zana? Una canción divina que se llama Te amo ya. Te amo ya. Vamos con ustedes, chicos. ¡Bravo! ¡Vamos, chomacos! Te amo ya. Irremediablemente te amo ya. Mi corazón temía que dejarse llevar por miedo a que pasara igual que ayer. Yo sé, yo sé, yo sé, que vale más que te amo ya. Confieso que a esto no quería llegar, pero hay algo en ti que no pude evitar. perderme en los centrados que esconde tu ser y ya ya no lo callaré. Te amo ya así como si fuera mi primera vez. Me entrego por tu reto y no quiero saber Si es un error mi proceder Te amo ya y digan lo que digan Hoy lo gritaré, ya no pienso abordarme Por miedo a perder, te amo ya Entérate Te amo ya, así como si fuera mi primera vez Me entrego por tu reto y no quiero saber Si es un error mi proceder Te amo ya y digan lo que digan Hoy lo gritaré, ya no pienso abordarme Por miedo a perder, te amo ya Entérate Entérate Te amo ya, así como si fuera mi primera vez